En uno de los mejores sectores de Ñuñoa, se ubica el edificio Ecoterra, un innovador proyecto de inmobiliaria a espacios. Exclusivo edificio de cinco pisos con moderna y elegante arquitectura. Tiene 69 departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios, desde 65 metros cuadrados totales a 187 metros cuadrados. Son cómodos y amplios espacios. Patio central con luz natural, en un barrio de entorno seguro y tranquilo, de alta plusvalía, cercano a colegios, supermancados. Son solo algunas de las características que hacen de edificio Ecoterra, de inmobiliaria a espacios, un proyecto amigable contigo y tu entorno.